Hola, ¿qué tal? Yo soy Lalo Ramos. Yo soy Andrés Casas. Y yo soy Jesús Palomo. Nos encontramos en un evento muy especial, pues está llevando a cabo el Festival Cultural en su edición 2022 y en esta ocasión viene nada más y nada menos que Flor Amargo. Ustedes en la casita no se pueden perder de ningún detalle, así que sean todos bienvenidos. Seguimos con más detalles. Si me encuentro con Flor Amargo, no es cierto, la doble de Flor Amargo. Amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Anaín. 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 ¡Anaín! 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 Oye, por ahí vengan diciendo que tú eres Flor Amargo, la gente te está confundiendo. No, soy su fan, además. Eres su fan, súper bien. ¿De dónde vienes? ¿Eres de aquí, de Fresnillo? Sí, de la estación. Muy bien. Oye, ¿cuál fue tu respuesta, tu reacción al momento de que supiste que iba a venir Flor Amargo? Mucha persona emocionada. Me dio mucha emoción y dije, voy. ¿Qué dijiste? ¿Tengo que estar ahí? Sí, tengo que estar ahí. En primera fila. Y aquí estamos. Tú vive la vida feliz y contenta. ¿Con quién vienes en esta tarde? Con mis hijos. Porque con sus opiniones no pagan la renta. Que estamos de manteles largos, pues disfrutando de este evento tan bonito para nosotros, ¿verdad? Pues está muy padre este evento. Ojalá ahí se siga repitiendo. Bien, claro que sí. Oye, te dejo disfrutar de tu evento porque esto es para ti. Muchas gracias. Seguimos con más detalles. Sí, me encuentro con un gran amigo, Fernando Zavala, en ese día. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Me agarra de sorpresa. Me agarra de sorpresa. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Sí, esa es la intención. ¿Cómo estás? Bien, era gusto viendo acá a esta mujer tan loca y tan divertida que es Flor Amargo. Efectivamente, disfrutando de un gran artista en esa ocasión que nos regalan a los fresnillenses. Y yo sé que tú eres muy fan de Flor Amargo. Bueno, te gustan sus canciones, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál fue tu reacción al momento de que supiste que iba a venir a Fresnillo? No, pues cuando pusieron en el Facebook y dije, ¿a poco sí la van a traer? No creo. Cállate el hocico, ¿cómo crees? Sí, no, no, no. A ver en el Facebook y sí. ¿Tienes alguna canción favorita de Flor? La de tú y yo. A mí me encanta. Claro que sí. Sí, a mí me encanta. La estoy esperando. Por dos. Yo también la estoy esperando. ¿Con quién vienes a disfrutar? Vengo aquí con mi prima, Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien. ¿Qué tal te la estás pasando en el concierto? Muy padre, está muy padre el concierto. ¿Esperabas a Flor Amargo? No. ¿Están listos? No la esperaba. Pero estás disfrutándolo. Sí. Hay buen ambiente, ¿verdad? Sí, está muy, muy padre. Muy padre. Ya para finalizar, algunas palabras que tengan para la gente de Fresnillo, una invitación o algo para la gente... Vamos a decirlo así, ¿cómo tal? Para la gente amargada, que no le gusta Flor Amargo o que no quiera venir a Flor Amargo. No, pues que se vengan a divertir. Están encerrados en su casa, sin hacer nada. Por lo mejor que se vengan a ver los conciertos que están ofreciendo aquí en el municipio. Amigo, te agradezco. Te dejo disfrutar de tu noche y tu concierto y nosotros seguimos con más detalles. Gracias. Seguimos con más. ¿Cuál es tu nombre, chico? Muy buenas noches. Buenas noches. Me llamo Daniel Castillo Barón. ¿Cómo te la estás pasando en este concierto de Flor Amargo? Pues, te está a gusto el prima. Sí. Está chico. ¿Tienes alguna canción favorita de ella? La empecé a escuchar porque mi mamá me dijo que iba a venir. Y no es que nada, vengo a acompañarla a ella y a mi hermano. ¿Qué se siente que después de dos años de pandemia estamos viviendo un evento ya como este con toda la gente aquí? No, pues ya hacía falta que hubiera algo de fiesta de gente, ya de no estar encerrado en la casa. Pues, muchas gracias por la entrevista. Te dejamos para que sigas disfrutando. Gracias. Continuamos con más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Javier Santa Cruz. Buenas noches. ¿Cómo te la estás pasando en este concierto? Muy a gusto, la verdad. Te está disfrutando. Ya se enfoca los eventos culturales. ¿Qué se siente después de dos años de vivir un concierto como este que por la pandemia no se podían realizar este tipo de eventos? La verdad es muy satisfactorio poder convivir nuevamente con la gente, poder estar disfrutando de la cultura de artistas tan importantes como lo es esta señorita, cultura popular en el concierto. Excelente. ¿Tienes alguna canción favorita de ella? La bruja. Así es. ¿Y con quién bien nos ha acompañado el día de hoy? Con uno de mis bailarines de folclore y su familia. Pues te dejamos para que sigas disfrutando de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes. ¿Cómo te la estás pasando en este concierto? Madre. ¿Qué esperabas? ¿La esperabas a Flor Amargo en este concierto? La verdad no. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente después de dos años de pandemia vivir un evento como este? No, pues muy padre. Pues muchas gracias. Te dejamos para que disfrutes. Gracias. Tenimos más que en este concierto y ahora nos encontramos con dos chicas que están aquí presentes. ¿Nos pueden regalar sus nombres? Julieta. Rebeca. Hola, chicas. ¿Cómo se la están pasando? Pues sería este concierto padre o están aburridas o qué onda? Cuéntenos, por favor. No, pues está muy padre el ambiente que trae Flor. Entonces, los invitamos a que sigan viniendo a todos los espectáculos que tiene el Festival Cultural para que se la sigan pasando como nosotros el día de hoy. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, muy contenta. El ambiente está muy padre. Como para que toda la gente esté disfrutando de un ambiente sí que nos está proporcionando el día de hoy. Oigan, chicas. ¿Y lo esperaban así tal cual? ¿O pensaban que iba a estar solo o que no iba a haber gente? ¿Cómo lo veían este ambiente desde su inicio? No, fíjate que sí se veía que iba a estar lleno, que iba a estar un ambiente así un poquito lleno y lleno de vibras porque nosotros conocemos a Flor Amargo como es y la vibra que trae. Entonces, se esperaba una respuesta así del público. Qué padre, ¿no? ¿Tú qué expectativas esperabas? ¿Cómo lo veías venir este concierto? Pues yo sí esperaba gran espectáculo de ella y me da gusto que la gente lo esté disfrutando porque no todo el tiempo se ve esto en fresnillo. Entonces, me da mucho gusto que todos tengan como este tipo de eventos para que nos olvidemos un poco de las amarguras de la casa. Qué padre. Bueno, chicas, los dejamos. Ahora sí, continuar con este bonito concierto que la estamos pasando espectacular. Seguimos con más. Oye, ¿cómo te la estás pasando en este concierto aquí en la calle? ¿Cómo la esperas? O más bien, ¿qué esperas más adelante? La verdad es un día que no os voy a volver a repetir. La verdad, siento aquí una energía muy bonita. Esta canción se la iba a pedir y me leyó la mente, la cantó. No se me va a olvidar y la verdad espero que vengan más artistas aquí a Fresnillo. Oye, ¿esta es tu canción favorita, se podrá decir? Sí, es mi favorita. Me ha hecho llorar más de una vez. Muy bien, qué padre que lo estés disfrutando y que lo estés gozando con tus amigos y compañeros. ¿Con quién vienes a disfrutar de este concierto? Con mi amigo Irving, aquí anda. Vájate Irving, vete para acá. Saluda a la cámara, por favor, danos tus expectativas de este concierto. Oh, pues muy bueno, interactivo. Pues lo menos que estamos aquí disfrutándolo. Pues eso es todo, esperamos que la sigan pasando muy bien. Y los dejamos para que sigan disfrutando y seguimos con más. ¡Gracias! 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 Amo Fresnillo, no me lo podía creer. No me podía creer las mujeres, los chavitos, los chavitas, los niños, las niñas, los señores más grandes. Yo estaba, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me conocen? Uno nunca sabe para quién trabaja y nunca sabes. Por eso les digo, me deja un buen sabor de boca. Ahorita me voy a llegar con el trío Atracción Romántica a producir el nuevo disco. ¿Por qué? Porque hay que corresponderle al público con trabajo de calidad. Así que me voy comprometida, feliz, no me lo esperaba. Me conquistaron. Ya quiero vivir aquí una temporada. Les amo a todo Fresnillo Zacatecas. Amigos, llegamos al fin de esta nota cultural. El cual, pues bueno, nos la estamos pasando increíble, pero es momento de irnos. Y pues bueno, agradecemos las imágenes a Gerardo González para Glamour y nosotros somos Beckinsale.